¿Qué es Rosa Montero? Buenas tardes, Jordi. ¿Cómo no voy a venir? Libro tras libro. Es un placer tenerte de nuevo aquí. Muchas gracias. Permíteme, Rosa, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1951, pero me gustaría que nos contaras si es cierto eso de que con solo nueve años, el paso del tiempo, la idea de la muerte, ya te obsesionaba. Sí, sí, sí. Yo me recuerdo, sí, con eso, con nueve o diez años, diciendo, mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque luego enseguida, enseguida pasará el tiempo y estarás durmiendo, enseguida, enseguida pasará el tiempo y estarás en el colegio otra vez mañana, lunes, enseguida, enseguida pasará el tiempo y serás mayor, y enseguida pasará el tiempo y te habrás muerto. Entonces, eso no parece un pensamiento muy habitual para una niña, pero yo conozco otros niños que tienen esa obsesión o que la han tenido, o mayores que la han tenido de niños. Tengo la teoría de que una de las cosas que nos hace escritores, que la mayoría de los novelistas somos gente que tenemos una obsesión mayor que la media por el paso del tiempo y por la muerte. Esa obsesión puede ser positiva, ¿no? Claro, absolutamente. Hay que aprovechar. No, no solo eso, sino que primero te permite la creación, que digo yo, porque escribes contra la muerte y para fijar el tiempo, y segundo, además, es que no es de dar mucha pena, porque cuando estás muy lleno de muerte, estás muy lleno de vida. Es decir, que cuando estás muy obsesionado por el paso del tiempo, pues eres capaz de apreciar cada momento que vives, ¿no? En vez de hacer eso que decía John Lennon en la frase tan famosa esa de la vida es eso que sucede mientras nosotros nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Bueno, pues yo también me aturdo, como todo el mundo, pero quizá me aturda menos que la media, porque como estoy más obsesionada por el paso del tiempo, pues tiendo a ser una vividora, ¿no? Y a comerme la vida a mordiscos. ¿Qué es lo que le pasa a mi protagonista? Bruna Husky le pasa eso. Está obsesionada por el paso del tiempo, porque su vida solo dura diez años y sabe cuándo va a morir. Entonces no puede olvidarse de que es mortal, ¿no? Como nosotros, como los humanos hacemos. Entonces, pues Bruna, mis novelas de Bruna Husky, de lo primero que hablan es de eso, de la gran tragedia del ser humano, que es venir al mundo tan lleno de deseos, con un yo enorme que lo ocupa todo, y sin embargo en dos parpadeos nos morimos, que es una estafa, una estafa. Hablando del paso del tiempo, Rosa, como periodista viviste no hace mucho, en primera fila, en la época de la transición en España a la democracia. Bueno, hace bastante ya, francamente. No hace tanto. Tenías algo más de 20 años cuando murió Franco. Era ideal para disfrutar de la movida. Perfecto, sí, sí, fue genial. Yo creo que he tenido mucha suerte en la vida, que he vivido momentos interesantísimos, ¿no? Con 20 años y como periodista, además, que es vivirlo en primera línea toda la época de la transición, que fue fascinante, y que sentíamos que estábamos creando el mundo, y era verdad, estábamos haciendo la sociedad. Por otro lado, fue una época muy dura. La gente no se acuerda, cuando se habla de la transición y se la mitifica, pues no se acuerda que fue un tiempo que pasamos un miedo espantoso. Se pasaba un miedo en la transición espantoso, ¿no? Muchos asesinatos. Muchos asesinatos, circulaban por todas partes las listas supuestas de gente a la que iban a asesinar, montones de listas. Luego había todo el hervor de la extrema derecha, los grupos de extrema derecha, y la violencia de esos grupos, como con la muerte de Atocha, de los abogados de Atocha, que entraron dos tipejos de extrema derecha. A esa hora se acaban de cumplir 29 años y dispararon contra todos los abogados, y mataron a cinco, y hirieron gravemente a cuatro más, ¿no? Y luego también estuvo durante años todo el rumor de las espadas, el rumor del golpe militar, que de hecho al final terminó siendo en el 81, o sea que fueron unos años muy difíciles. ¿Se pueden comparar esos años con los que está viviendo España ahora? No, bueno, no se pueden comparar, porque se puede comparar cualquier cosa, pero no tienen nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Estamos viviendo ahora, no solo en España, en el mundo, momentos acongojantes en todo, o sea, en la crisis de refugiados terrible, ante la que no estamos cerrando los ojos, me parece una verdadera indecencia, que un parlamento supuestamente democrático europeo, como el danés, pues vote para robar a los refugiados, quitarles su dinero, quitarles sus joyas, y esto ya se hace en Suizas, ya se hace en algunos estados alemanes, y me parece más indecencia todavía que el resto de Europa, cierre los ojos, como lo estamos haciendo, ¿no? Vivimos más la guerra, la guerra no convencional contra el terrorismo, que estamos viviendo, la guerra del Isis, más la crisis económica de la que nos estamos recuperando en todo el mundo, sin haber cambiado absolutamente nada de las circunstancias que nos llevó a la primera crisis, o sea, que en cualquier momento se nos cae el tenderete, más, en fin, más la superpoblación del mundo, más el final, el agotamiento de los recursos del planeta, más el calentamiento global, yo creo que estamos viviendo unos momentos críticos, vamos, críticos. Perdona, Rosa, ¿cómo fueron esos primeros años en el periódico El País, con ese suplemento dominical que tú dirigiste, que representó entonces una bocanada de fresco para la prensa española, que era gris, y de pronto salía algo en color? Bueno, no es que fuera gris, salió en blanco y negro, salió bien en blanco y negro, porque el periódico era muy serio, salió en blanco y negro, con unas fotitos así como un cromo, y todo texto, todo texto, porque eso era lo serio del periódico entonces, el color era como para los periódicos de estos sensacionalistas. Bueno, entonces, pues, lo que pasa es que antes, los periódicos de antes eran de la dictadura, y lo que tuvo hoy es oportunidad el periódico, El País salió en mayo del 76, de manera que Franco se había muerto seis meses antes, medio año antes, y fue el primer periódico nacional que nació después de la dictadura, y por lo tanto, el primer periódico en donde empezó a reflejarse, pues la nueva España, una nueva España que ya existía, porque en los últimos años de la dictadura había ese doble baremo, ¿no?, de la vida oficial, que era la dictadura, y la vida real, que no tenía nada que ver. Pero esa se reflejaba por primera vez, pues eso, tras la muerte de Franco, y en el periódico, y tuvo ese éxito, ¿no?, de reflejar la realidad. El suplemento, además, era algo nuevo, ¿no?, no existía algo parecido. No, no existían, pero vamos, en otros países sí, claro, existía el Sunday Times, que era nuestro modelo, y existía el suplemento de Frankfurt, era el Gemaynen también, y existían, en Europa existían los suplementos, sí. Le Monde, aquí en París, le ha tardado 20 años en hacer su suplemento. Ya, porque también le parecía Le Monde, que tenía esa cosa progre antigua, también, sin meterme con Le Monde, que es estupendo, pero como la tenía también el país, progre antigua, pues le parecía eso, que era sensacionalista el suplemento. Rosa Montero, volviendo a El peso del corazón, a tu novela que acaba de traducir, Metellier, vuelves a la carga con la ciencia ficción, ¿es cierto que es el género que gusta menos en España, la ciencia ficción? Sí, un estudio del mercado de los libreros, pues demostró que el género en donde tanto hombres como mujeres se ponían de acuerdo, que era el que más odiaban, era la ciencia ficción, por pura ignorancia, porque yo llevo ahora ya cinco años, o seis, que publiqué hace cinco o seis, que publiqué mi primera novela de Bruna, Lágrimas en la lluvia, y luego he publicado hace un año y medio o dos, El peso del corazón, entonces ya he estado en las ferias del libro, he hablado con muchos lectores, y me pasa, pero me ha pasado como veinte veces, veinte veces de verdad, tanto con una como con otra, sumando las dos, que han venido lectores, y me han dicho, y mira, me han leído tu novela, cualquiera de las dos de Bruna, y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, cosa rarísima, cosa rarísima, porque yo odio la ciencia ficción, y yo les decía, bueno, pues nada, muchísimas gracias, gracias, pero bueno, cuéntame, ¿qué libros habías leído antes? Ninguno, no habían leído nada, odiaban la ciencia ficción, sin haber leído absolutamente ni un solo libro, entonces hay un prejuicio muy grande en España, con la ciencia ficción, quizá hay que saber por qué, pero yo creo que en parte, quizá sea por el, por la dificultosa relación de nuestra sociedad con la ciencia, nuestro país no tiene tradición científica, sea un país acientífico, realmente, entonces yo creo que a la gente le da como miedo, le parece que es ajeno lo de la ciencia, y se creen además que tiene que es un, son novelas que tienen que ver con cosas esotéricas, y absurdas, y con marcianitos con las orejas picudas, y que no tienen nada que ver con la realidad, y que no lo van a entender, cuando la ciencia ficción, es una equivocación enorme esa opinión, porque la ciencia ficción te proporciona una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, para hablar de la condición humana, yo considero que mis dos novelas de Bruna son las novelas más realistas que he hecho, las más realistas sin lugar a dudas. Rosa, tú misma reivindicas en Lágrimas en la lluvia, tu filiación con la película Blade Runner, de Riddle Scott, incluso citas el famoso diálogo del replicante, mientras está muriendo, todos esos momentos de su vida, se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Claro. ¿Tu novela es ciencia ficción existencialista, quizás? Hombre, claro. Mira, mi novela es una novela escrita en el siglo XXI, con lo cual tenemos una libertad maravillosa conquistada por nuestros padres y madres literarios. En el siglo XIX, las convenciones literarias eran tan grandes, que si un escritor quería hacer una novela en primera persona, escrita en primera persona, pues normalmente se sentía obligado a poner una nota antes diciendo, nota del autor, he encontrado este manuscrito en los cajones de la cómoda de mi tatarabuelo, porque si no, pues no se lo creían los lectores. Ahora ya estamos, hemos roto todas esas convenciones, de manera que ahora tú, lo que a mí me interesa es escribir lo más libremente posible, usar los géneros, cruzarlos, hacer un texto mestizo, porque la vida es mestiza, es fragmentaria, la vida real es así, ¿no? Entonces, mi novela tiene, por una parte, es ciencia ficción, por otra parte, es un thriller, porque la protagonista es un androide de combate, que ahora es detective, se dedica al trabajo de detective, así que es un thriller, es una novela policíaca, pero es un thriller existencial, lo que tú dices, porque esencial, o una novela existencial, porque habla fundamentalmente de eso, del sentido de la vida, de la muerte, del sentido, así es que existe, de la muerte, del paso del tiempo, de lo que eso nos hace a los humanos, pero también es una novela de aventuras, pero también es una novela política. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Ah, sí. Continuamos. No pasa nada. Las máquinas que a veces hacen tonterías. Sí, pero es que se debe de meter. Se tiene que meterla el sonido. Sí, claro. ¿Se está oyendo? Sí, es que una... ¿Se está oyendo? Sí, es que el volumen... Oui, es que el volumen de nuestra tele. Sí, pero no te recomiendo. Hay que meterla. Sí, no, es bueno, si tú ves la tele, es bueno. No entiendo. Seguimos, no te preocupes. Bueno, repito un poco por si tenéis que montarlo y tal. Sí. Entonces, pues también es una novela existencial, como tú dices, porque habla del sentido de la vida, si es que existe ese sentido, porque habla de la muerte, de lo que el paso del tiempo y sabernos mortales hacen nosotros y tal. También es una novela de aventuras, pero también es una novela fantástica, sobre todo en la parte de Lavari, también es una novela de amor, también es una novela política, es una novela política, evidentemente. También es una novela metaficcional, porque habla del valor de la creación y cómo se hace la escritura, cómo se llega a la escritura y todo eso. O sea que realmente es una mezcla, digamos, que de todo. Y para mí, yo no soy una gran amante de Blade Runner, no te creas. Me gusta la película, pero no soy esos frikis que se han visto 20 veces Blade Runner. Ni siquiera he visto todas las versiones, lo habré visto a lo largo de mi vida, dos o tres veces. Me parece una película preciosa. Y luego leí también hace mucho el libro de Philip Cadick, la novela corta, la novela en la que se basa Blade Runner. Y yo lo que he querido hacer con mi mundo de Bruna es revisitar un mito contemporáneo, que es la idea que inventó Cadick de un androide que vive menos y que por lo tanto pues esto es un símbolo de la muerte, de la vida efímera humana y que tiene un androide que además tiene memorias artificiales y que también eso es una metáfora de la mentira que es la memoria humana. Porque la memoria humana es una construcción imaginaria. Creemos que recordamos pero en realidad nos inventamos lo que recordamos. Y estos dos temas yo he retomado ese mito, ese mito contemporáneo como quien retoma el mito de Dipo, por ejemplo, porque esas dos ideas de Philip Cadick, la muerte, la presencia de la muerte y la memoria como construcción imaginaria pues son dos de mis obsesiones y de mis temas que están en todas mis novelas desde siempre. Hablo siempre de la memoria como construcción imaginaria y de la muerte. El problema es que los replicantes son incapaces de olvidar su propia muerte, no como nosotros. Claro, porque saben, los míos, porque los de Cadick no saben que son artificiales, no saben muy bien cuándo van a morir, solamente los rebeldes ya lo saben, pero los míos saben perfectamente que tienen una memoria artificial, saben perfectamente cuándo van a morir y claro, entonces no pueden olvidarse, mi Bruna está obsesionada, se pasa todas las novelas descontando el tiempo que le queda hasta la muerte, entonces se pasa diciendo tres, un día dice, tres años, seis meses y veintisiete días, al día siguiente tres años, seis meses y veintiséis días, así, va descontando, descontando, obsesiva. Bueno, en eso la siento yo muy cercana, yo no descuento porque no lo sé, pero he doblado mi edad, por ejemplo, ¿sabes lo que he hecho? Yo cuando tenía veinte años, pues cumplía veinte años, doblaba la edad y decía cuarenta, bueno, bien, me queda todavía mucho y tal, cuando ya tenía treinta años cumplía sesenta y dije, bueno, sesenta, y hace mucho que no la doblo, claro, porque ya me he salido, ya estoy en el cementerio desde hace mucho, ¿no? Nos queda mucho tiempo todavía. Sí, sí. Rosa, Rosa Montero, hace un momento has tenido casi un lapsus hablando de tu replicante, has hablado de tu periodista. Ah. ¿Cuánto de Rosa Montero está en esta bruna? Muchísimo, siempre digo que para mí este personaje es el personaje más cercano a mí que he escrito siempre, pero no como periodista que no tenía nada que ver ni nada, no. Y luego, el hecho de que sea más cercano a ti no quiere decir que sea biográficamente cercano ni superficialmente cercano, superficialmente somos muy distintas, ella es una androide de combate. Y una periodista de investigación. No, que va, una periodista, no. Es una androide de combate, ella muy valiente físicamente, que además tiene mucha fuerza y tal. Yo soy una cobardica física, en lo físico una cobardica como no te puedes imaginar, pero mucho, muy cobarde. Y además no tengo dos tortas, vamos, mira qué muñequitas, un desastre, ¿no? Y ella en cambio, mi bruna en cambio, es una cobarde emocional porque piensa que los sentimientos la debilitan. Entonces es una misántropa, no se relaciona con la gente porque tiene miedo de sus propias emociones. Yo en cambio creo que en lo emocional soy valiente o incluso muy valiente, ¿no? Entonces ahí estamos cruzados, pero el hecho de estar cruzado con un personaje también tiene que ver con la identificación, ¿sabes? O sea, pones las cosas que tú tampoco, lo contrario de lo que eres, es una manera de identificarse. Luego, me identifico muchísimo con ella en su actitud ante la muerte, como te decía, obsesiva y tal, y al mismo tiempo vitalista. Ella es tremendamente vitalista, yo también lo soy, y al mismo tiempo angustiada por la muerte, yo también lo estoy, ¿no? Y luego más cosas, muchísimas más cosas, la verdad, es una obsesiva, yo también. Bruna tiene un tatuaje que va de una parte al otro del cuerpo, en tu novela cuentas que el tatuaje es una manera de luchar contra el olvido, vemos que tienes un tatuaje en el brazo. Yo tengo varios tatuajes, sí, no, para mí el tatuaje, no, el de Bruna se lo puso en la milicia, que se tatuaban todos y tal, y efectivamente la traviesa todo el cuerpo es una raya que la parte, le baja por la mejilla, por un ojo, por la mejilla, y luego por una pierna, le da la vuelta por detrás, y le da la vuelta a la cabeza que la tiene rasurada, pelada, y yo tengo varios tatuajes. A mí el tatuaje, lo que me parece es que calma un poco, aunque la gente que se lo ponga no sea consciente de ello, pero yo creo que el éxito del tatuaje es que calma un poco esa disociación que hay, que es eterna y desde el principio de los tiempos, ese conflicto que hay entre la conciencia y el cuerpo, ¿no? Siempre lo ha habido y además las religiones se han ocupado de eso, ¿no? Este cuerpo que nosotros somos prisioneros de este cuerpo, no lo hemos elegido, nos enferma y nos acaba matando, ¿no? Entonces, pues es un cuerpo animal con unas necesidades animales que a veces no podemos controlar o que entonces están, las religiones han sido testigos de ese conflicto desde todos los puntos de vista, ¿no? Lo han intentado, pues yo que sé, la católica suele ser represora del cuerpo, ¿no? El cilicio, luego hay otras religiones orientales que es lo contrario, las tántricas, ese, por ejemplo, pues es el tantrismo, pues es la sublimación, el cuerpo como lo más maravilloso y es la conciencia la que tiene que borrarse, ¿no? Porque en efecto la relación entre conciencia de cuerpo no es fácil, no es. Entonces, el tatuaje lo que te da es un momento, un subidón increíble, cualquier intervención en el cuerpo, que lo han hecho los seres humanos desde el principio del tiempo, ¿no? Entonces, el tatuaje te da un subidón, te lo pones y sales bailando, ¿no? Porque te da, es como decirte, oye, cuerpo mío que no, yo no te he escogido, yo no quería ser como soy, simplemente me ha tocado y que además eso, estoy encerrada en ti, me envejeces, me enfermas, me matas, bueno, pues ahora tu cuerpecito te vas a morir con esta salamandra que yo te he tatuado y ha sido mi voluntad y ahora de alguna manera eres mío, ¿no? Yo no soy solo tuya, tú eres mío y es una sensación fantástica, por eso la gente se tatúa y se tatúa y se tatúa, hay que aguantar un poco el primer impulso de volver a tatuarse porque si no te llenas de arriba abajo de tatuajes. Rosa, nos contabas que es un libro político, un libro, pero también es un libro ecológico que aborda en el año 2100, claro, en tu novela el aire puro es algo que solo se pueden permitir los rincos, ¿no? Bueno, exactamente igual que está pasando ahora porque es que en mi libro está como, eso está articulado en el sentido de que sobre todo en la primera novela pues hay un impuesto, o sea, el aire puro se vende, se compra, ¿no? Entonces tienes que pagar por el aire puro y los que no pueden pagar en una zona de aire limpio pues se tienen que ir a vivir a zonas contaminadas, pero sin ser así es lo que estamos viviendo porque las industrias más contaminantes se ponen en los países del llamado tercer mundo y efectivamente ahí está la gente de las zonas más pobres del planeta pues están viviendo en una atmósfera tóxica y de una contaminación elevadísima, o sea que no es lejano a lo que digo en mi novela. En tu novela como en América los ricos también son los únicos que pueden pagar un buen seguro de enfermedad sin el cual uno puede morirse sin que nadie le haga ni caso. Sí, exacto, sí. Bueno, eso es terrible. Realmente en Estados Unidos ya sabéis que bueno, pues tener un... que a mí eso es una cosa yo he vivido en Estados Unidos y hay cosas de Estados Unidos estupendas, como el hecho de que es una meritocracia de verdad. Ojalá copiáramos eso sobre todo en España y nos dejáramos del miguismo en el que vivimos. O sea que tiene cosas muy buenas pero que tiene cosas terribles es una sociedad muy dura y bueno, pues ahí te pasa que tienes cáncer y no te puedes pagar si tienes un seguro bajo y no te puedes pagar la quimio pues no te ponen quimio. Cosa que es que no me cabe en la cabeza, claro, acostumbrados a esa joya maravillosa que es el seguro médico, ¿verdad? Como el seguro médico que hemos tenido en España que ha sido uno de los mejores del mundo y eso está considerado en diversos estudios, ¿no? Está entre los diez mejores, los cinco, no me acuerdo, mejores servicios médicos del mundo y ahora lo estamos desmantelando, lo estamos desmantelando, seguimos teniendo, hay que defender eso desde luego pero seguimos teniendo un buen servicio pero vamos, la joya de la corona de nuestra sociedad que ha sido eso está tremendamente atacada y está siendo desmantelada desde hace años. Rosa, Rosa Montero, si los avances científicos que muestras en tu novela son a veces ciencia ficción entre comillas como la teletransportación o las plataformas artificiales. No, no, pero son ciencia ficción ojo, ojo, cuidadín, cuidadín porque yo... Todos están basados en investigaciones reales. Está basado en cosa real, por ejemplo, en esta novela, en el Peso del Corazón, pues bueno, en mi mundo, que todo sucede en el año 2109, ¿no? Entonces hay unas plataformas estratosféricas que orbitan la Tierra, entonces son plataformas habitadas, ¿no?, por dos sociedades antidemocráticas, ¿no?, intolerantes y tiránicas. Bueno, entonces en esta novela Bruna sube a una de esas plataformas y sube no con un cohete sino con un ascensor, un ascensor espacial. Al lector le puede parecer algo absolutamente rarísimo, ¿no? Cuento cómo es el ascensor, cuento que en la novela que el ascensor fue creado en el año 2060 por una compañía japonesa, cuento cómo es el método, la técnica que impulsa las naciones. Y es que es totalmente verdad. Si tú entras en Google y googleas ascensor espacial, pues entonces te saldrá toda esta historia la empresa japonesa los planos del ascensor porque es un proyecto perfectamente factible con unos cables de nanotubos y que va a ser, lo van a hacer para el año 2063, me parece. Probablemente se retrase porque todos estos enormes proyectos se retrasan, pero a lo mejor es para el año 2073. Pero el ascensor se va a hacer, el ascensor a la estratosfera se va a hacer. Y cuando se haga el ascensor a la estratosfera habrá plataformas, se construirán las plataformas flotantes porque entonces el llevar los materiales de construcción será infinitamente más fácil y más barato. Y porque la humanidad necesitará esas plataformas para vivir y para, ¿sabes? En una sociedad cada vez, en un mundo cada vez menos capaz de sostener la vida humana, ¿no? O sea que todo eso que cuento ahí no me cabe la menor duda de que si el mundo no se acaba antes sucederá. En tu mundo de 2.109 hay una democracia, están los Estados Unidos de la Tierra instaurados, pero hay terrorismo, hay terroristas instantáneos que explotan. Sí, pero esos son como un terrorismo urbano muy raro que no tiene muy poco, muy poco, muy turbio, muy poco claro, que no se sabe si tiene una ideología realmente muy coyuntural y muy friki. Y sí, son los INS y de repente se autoinmolan en las esquinas de la ciudad. ¿Cómo te sentiste Rosa Montero cuando en noviembre del año pasado aquí hubo en París esos atentados con gente que intentó inmolarse? Bueno, ya llevamos muchísimos años por desgracia con gente que se inmola en todo el mundo, en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues me sentí desolada y espantada, como puedes comprender, ¿no? Llevamos, vivimos en una guerra, en una guerra distinta, de, de, no convencional, pero llevamos viviendo en una guerra distinta desde, desde todo el siglo XXI, desde que empezaron con las Torres Gemelas, pues hemos entrado en un estado de guerra, ¿no? En un estado de guerra terrorista que en mi libro lo pongo, se habla de las guerras terroristas que son estas, es esto que estamos viviendo, ¿no? Las guerras terroristas, así que, no, no, no es, yo cuando escribí de todas maneras el libro primero, hablaba en una de estas islas flotantes que hay en mi mundo, vive una sociedad arcaizante, hiperreligiosa, fanática, tremendamente fanática, que tiene esclaviza, tiene esclavos, que además es misógina y tal, y que ahora cuando me, me han leído este segundo mundo, claro, pues me dicen, ay, es el Isis, hablas del Isis, pues no, cuando yo lo escribí, el Isis todavía no existía, pero lo que sí ya existían es montones de movimientos absolutamente fanáticos, dogmáticos, intolerantes, como existieron antes, la intolerancia y el dogmatismo han existido siempre, tengo otra novela que se llama historia del rey transparente, que sucede en el siglo XII y que habla del dogmatismo y de la intolerancia de entonces, que fue el siglo en el que se creó la Inquisición contra los cátaros, que no la ha creado la España, por cierto, por una vez, no, no, la Inquisición la creó un papa, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, el papa Inocencio III, me parece, no me acuerdo, junto con el rey, apoyado por el rey francés, debo decirte eso, ellos crearon la Inquisición contra los cátaros. Después de todo esto, la ciencia ficción es casi optimista, ¿no? Ni optimista ni no optimista, es realista. Este libro, desde luego, no es una distopía, que es la palabra de moda, no es una novela catastrofista, mis brunas no son novelas catastrofistas, son novelas realistas, son mundos que tienen cosas terribles y mundos que tienen esperanza y cosas buenas, exactamente igual que este mundo en el que vivimos. En fin, pues ya lo saben, El peso del corazón, novela de la escritora española Rosa Montero, que ha sido traducida en francés por Mette Ye, y editada en castellano por Sex Barral. Muchas gracias, Rosa, por haber estado aquí con nosotros. traducción, además, de Miriam Chirous, que es una escritora francesa y que hace unas traducciones absolutamente maravillosas. Ahí queda dicho, muchísimas gracias, Rosa, y mucho éxito aquí en Francia también. Gracias. 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 Gracias.